... Semana trágica para nuestra comunidad que suma ya otro accidente laboral en apenas 24 horas. Una mujer de 56 años ha perdido la vida esta mañana tras ser arrollada por una pala en el ecoparque de La Rioja. ¿Dónde trabajaba? Ha sido una maniobra habitual de la pala cargadora que no ha visto a la trabajadora que estaba próxima al lugar de trabajo. La trabajadora es una persona de 56 años pero sobre todo era bastante experiencia y estaba aquí prácticamente desde el inicio del funcionamiento del ecoparque... ...que es del año 2005. O sea que es una persona que conocía perfectamente las instalaciones y también el palista conocía perfectamente el funcionamiento y su trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En unos instantes les contamos más detalles de este trágico suceso... ...pero primero les vamos a invitar a que asistan al torneo de pádel que organiza esta casa para contarnos todos los detalles. Nos acompaña ya en plató José Manuel Treviño, organizador del torneo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, este fin de semana José Manuel nos toca ponernos las zapatillas, el chándal y sacar la pala de pádel. Eso es, pues empezamos el viernes, día 8 y esperamos a todos los jugadores con los brazos abiertos. Tercera prueba de este circuito de pádel que recordemos que se hizo en marzo ya, en julio, en septiembre y también en octubre se va a hacer. Eso es, esta es la tercera parada del circuito, es el torneo de Logro Cristal. Queremos agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores que hacen posible que este torneo se lleve a cabo. ¿Cuántas personas van a participar? Que me decías que fuera de cámaras, que ya están todas las plazas cubiertas. Eso es, tenemos la suerte de que los jugadores cuentan con nosotros para pasar el fin de semana. Estamos 48 parejas divididos en 6 categorías, 4 de chicos, una de chicas y una de mixto. Me llama la atención precisamente que tan rápido se hayan acabado las plazas, las solicitudes. Sí, bueno, ya llevamos ya casi 10 días ya con las plazas cubiertas. Sí, porque además venimos ya del verano y la gente ya empieza a tomar la rutina y ya tenemos que ganar un poquito de empezar el curso. ¿Qué perfil de deportista se apunta a este torneo? Bueno, es un poco de todo. Hay gente que está empezando, por eso hay distintas categorías, sobre todo de chicos. Y luego hay gente que lleva ya más años jugando, o sea, un poquito de todo. Bueno, como decimos, comienza este viernes 8 de septiembre, también va a estar durante el fin de semana, el 9 y el 10 de septiembre. No sé si sabemos horarios, si nos los puedes decir. Sí, pues empezamos viernes a las 5 menos cuarto y estaremos hasta las 10 y algo de la noche. Luego el sábado durante todo el día y luego el domingo las finales son a las 11 y media, las últimas. Empezamos 9 menos cuarto y la idea es hacer la entrega sobre la 1, 1 y media. No lo hemos dicho, es en el campo de golf, de la granjera, todo el mundo que quiera puede ir a verlo. Está invitado a que nos acompañe y que pueda disfrutar un poquito con los jugadores, o sea, viendo el torneo. Es que cada vez a más gente le gusta este deporte, no sé cuál es el secreto del padre, que comienzas y no paras, te enganchas. Bueno, esto, como hemos estado hablando antes fuera de cámara, hay gente que te engancha mucho y hay gente que, bueno, le gusta igual un poquito menos. Lo bueno, que para bien o para mal, pues somos, se juega en parejas y entonces, como se juega a cuatro, pues es muy social. Y luego, pues aparte de lo que es el partido, pues partido, luego se hacen amistades. ¿Hay gente joven también? Cada vez hay más gente joven. Antes la gente empezaba un poquito más mayor, que venía, pues bien del tenis, del fronton, o que ya había dejado igual el fútbol y empezaba con el padre, y ya cada vez empiezan desde más pequeños. Bueno, y ya nos acompaña también en esta mesa deportiva, en esta mesa de padre, el Gregorio Iglesias, que es el propietario y gerente de Logro Cristal, que yo creo que estaba entrenando, ¿no? Para este torneo. Por eso se ha retrasado unos minutitos. Me ha tenido mucho buen trabajo. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Claro, Logro Cristal va a estar muy presente en este torneo de pádel. Sí, a mayoría de la segunda vez que estamos, y sí, bueno, es una cosa que no me gusta y, ¿por qué no? ¿Te gusta el torneo? ¿Te gusta jugar a pádel también? Sí, claro. ¿Te vas a presentar o no? Sí, ya estoy inscrito. No ganaré ni nada, pero bueno. Claro, o sea, tengo una pregunta, porque hemos dicho, 48 parejas, 96 personas se presentan a este torneo, ¿hay nivel? ¿O son más bien principiantes? No, hay nivel, hay gente que juega muy bien a pádel, y luego hay gente que es más o menos principiante. Por ejemplo, Logro es principiante, entre comillas, pues por eso se han dividido en categorías, y cuando solemos hacer, por ejemplo, una categoría como hay solo, por ejemplo, de mixto o de chicas, lo que hacemos es intentar igualar, o sea, si hay alguien que se quiere apuntar, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza una pareja de Arnedo que se quería apuntar, y una chica de Arnedo que se quería apuntar en chicas, y son de primera, y le aconseje que, por favor, que no se apuntase, porque si no, iba a estar muy, o sea, muy desemparejado el cuadro. Entonces, lo que intentamos es que sea lo más equilibrado para que la gente disfrute lo básico. Lo bueno es que este fin de semana no hay ninguna dana a la vista, el tiempo va a respetar este torneo. Sí, esperemos, dan un poco de agua, pero bueno, intentaremos, bueno, como están cubiertas, lo verdad que es bueno que haga buen tiempo, porque el ambiente que se genera es distinto, si está lloviendo, que si está, esto es como las fiestas de los pueblos, no es lo mismo que haga buen tiempo que que haga malo. Hay muchos participantes, pero desde luego que todos querrán ganar, no sé, ¿qué gana? ¿Qué se gana en el torneo? ¿Qué es la pareja ganadora? Bueno, digo yo, bueno, los premios son pequeños porque, o sea, tú date cuenta que de los 96 que juegan, damos 36 premios. O sea, 36 personas ya se llevan, porque se juega con consolación, hay campeones de consolación, subcampeones y campeones. Entonces, claro, el presupuesto no da para premios grandes. Entonces, es un detalle que tenemos, pues una botella de vino, luego damos algo de material deportivo, y luego los campeones sí que colaboran también con otros restaurantes y le damos un menú para cuatro, para la pareja. Es lo principal. Y luego, sobre todo, hay un buen sorteo de regalos, que tenemos también para sortear, pues igual habrá unos 30, 30, 40 regalos. Pues, quiere decir que más del 60% de la gente se lleva premio. ¿Es el cuarto año que se realiza este torneo? ¿El segundo, no sé? No, este es el segundo. El segundo año que se realiza. El segundo año que está el circuito de la Citeria. ¿Caras nuevas, entiendo, que también en esta edición? Pues siempre viene alguien nuevo y luego, te quiero decir, nosotros como somos al final, Logroño es pequeño, bueno, pues siempre viene alguien de fuera, de Calahorra, de Arnedo, de Aro, tal, o mismo de Logroño, pero te quiero decir que prácticamente nos conocemos todos. Gregorio, tú que estás empezando en este deporte que decíamos hace unos minutos, que engancha. ¿Algún consejo que le puedas dar a los telespectadores? Bueno, que lo prueben, que lo prueben y ya está. Simplemente que se cumple una raqueta de 25 euros en el de Caldón y que lo prueben. Por si acaso no le gusta que luego la quiten. A ti te ha enganchado, ¿no? Sí. Oye, te vamos a poder ver este fin de semana. Sí, bueno. Esperemos que pases las eliminatorias. Hombre, ya he ganado una firma de consolación. Ahí vamos. Ahí vamos. Algo y salgo, ¿verdad? Pues José Manuel y el Gregorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias por estar en 7 Magazine. Continuamos. Ayer les contábamos el trágico final del joven sanitario que perdía la vida en el parking del centro médico de Aro a causa de un atropello intencionado. Hoy otro accidente laboral es noticia. Esta vez una mujer de 56 años ha perdido la vida tras ser arrollada por una pala en el ecoparque de La Rioja donde trabajaba. Semana trágica para nuestra comunidad que suma ya 12 muertes laborales en lo que va de año. Una mujer de 56 años ha fallecido a primera hora de la mañana al ser arrollada por una pala de recogida de residuos del ecoparque de Logroño. Una maniobra habitual de la pala cargadora que no ha visto a la trabajadora, que es experta además trabajadora, que estaba próxima al lugar de trabajo. La trabajadora es una persona de 56 años pero sobre todo era bastante experiencia y estaba aquí prácticamente desde el inicio del funcionamiento del ecoparque que es del año 2005. O sea que es una persona que conocía perfectamente las instalaciones y también el palista conocía perfectamente el funcionamiento y su trabajo. Este está siendo un año fatídico en lo que a siniestralidad laboral se refiere en La Rioja. 12 accidentes mortales en el trabajo en lo que va de año. Si recuerdan, el pasado 25 de julio otro trabajador murió en las obras del edificio de Adoratrices. Y desgraciadamente hay una persona fallecida, era la tercera persona que estaba atrapada entre los escombros y que ha sido localizada hace unos instantes por los bomberos de Logroño. Las 12 muertes en accidentes laborales en La Rioja en lo que llevamos de 2023 superan con creces el dato del año pasado, cuando se registraron nueve. Es la peor cifra de los últimos 18 años, solo superada por la de 2005 con 18 trabajadores fallecidos. Bueno, desde aquí trasladamos todas nuestras condolencias a la familia, amigos y pareja de la persona fallecida esta mañana en el ecoparque de La Rioja. Y nos vamos a ir hasta el ardero donde las puertas del CRMF esta mañana se han manifestado sindicatos y usuarios del centro debido al cierre temporal del mismo. Un cierre que hasta el domingo muchos de ellos no sabían que iba a ocurrir. Más de 50 personas y numerosos trabajadores del centro se han quedado en la calle. Carlos Pérez Pascual. Usuarios, trabajadores y sindicatos se manifiestan hoy en la puerta del CRMF. Ese centro que se encuentra en el ardero que estaba destinado hasta hace tan solo unos días al cuidado de todas esas personas con discapacidad física. Aquí había más de 50 usuarios que cada día, bueno, aquí eran cuidados, hacían actividades tanto de ocio, de trabajo, estudiaban y hoy ya no pueden hacerlo. Cuidado compañero porque viene un coche, pero bueno, vemos cómo están manifestándose los sindicatos, comisiones obreras, CESIF y también están un poco por detrás los usuarios del centro. Además, se han quedado en la calle también hasta 40 trabajadores que hasta el domingo no sabían que esto iba a cerrar. Algunos de ellos nos comentaban que tenían el billete para venir hasta aquí y no pudieron hacerlo. Quiero decir, al llegar no han podido entrar a trabajar. El motivo del cierre pues es el director. El director ha decidido cerrar temporalmente debido a la ausencia de mantenimiento en las instalaciones y por no haber vigente una cobertura de prevención de riesgos laborales. Eso es exactamente lo que dice el director de este centro y por eso se manifiestan todos los que están hoy aquí presentes porque creen que eso no es justo. No saben lo que pasará. Ayer tuvieron una reunión con la delegada del gobierno y a día de hoy no hay una solución. Lo que sí se sabe es que 50 usuarios están ahora mismo en sus casas sin saber qué hacer porque aquí desde hace años les cuidaban desde por la mañana hasta última hora de la noche porque también dormían aquí. Vemos esa última imagen de la manifestación, varios medios también muy pendientes de lo que aquí suceda y su lucha continuará, según nos comentan, hasta que el centro vuelva a abrir sus puertas. Es una vergüenza que nos dejen en la calle. No sabemos qué va a pasar con los trabajadores de momento. No pueden acceder al centro, no sabemos por cuánto tiempo. Es un agravio muy grande que tengan que estar en casa, que no puedan realizar los cursos que estaban haciendo. Para ellos mal y para los trabajadores también porque es una incertidumbre. Bueno, ya nos acompaña en el plató de 7 Magazine Verano Marina Hernández, profesora de la ESDIR. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, nos acompañas hoy porque tenemos algo muy bonito y muy interesante que contarles a todos los espectadores. Y es que por primera vez Trapito viene, visita nuestra ciudad, viene a Logroño en una jornada de moda emergente y creación contemporánea. Qué necesario y qué importante que se lleven a cabo este tipo de iniciativas, de actividades en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Sí, desde luego. La moda como industria, pues lo que podemos adquirir el consumidor medio es una moda muy masificada, muy homogénea. Y es una iniciativa muy buena a la que, por supuesto, hay que dar soporte. Y hay que invitar desde aquí. Vamos a saludar ya al co-creador de Trapitos y responsable de comunicación, Martín. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, parece que tenemos algún problema de conexión e intentaremos solucionarlo. Marina, decíamos, importante que esta actividad, que esta iniciativa se haga aquí en nuestra ciudad, en otras ediciones. Trapitos se ha llevado a cabo en Madrid. Esta edición llega a Logroño, llega este sábado a las cinco y media en el Centro Cívico de Madre de Dios. Y va a haber muchos diseñadores jóvenes y muchos estudiantes de la ESDIR que van a acudir. Sí, desde luego es súper importante porque no solo en La Rioja, sino en España hay mucho talento. El diseñador de moda español es muy talentoso. En La Rioja tenemos alumnos estupendos, maravillosos y es súper necesario que se dé visibilidad a su trabajo. ¿Cómo está la moda en nuestra comunidad? Bien, bueno, a ver, en lo que es la parte de prendas y tal, pues no hay mucha industria en Logroño. Lo que más destaca aquí, pues ya sabéis vosotros, que es el tema del calzado en Arnedo. Que sí, son potencias, está el Centro de Innovación Tecnológico y es un punto de referencia a tener en cuenta. Claro, es cierto que muchos estudiantes de ESDIR, muchos amantes de la moda de nuestra comunidad, se van a otros países e incluso a otras ciudades de España para seguir aprendiendo y evolucionando. Dejamos escapar, yo creo, que mucho talento. Sí, es así, es como en otras disciplinas, hay fuga de cerebros, porque quizá la industria española de la moda es muy complicada, es muy difícil, es muy veloz, muy rápida, adaptarse a los tiempos, a las tendencias, y no hay tanto espacio para la creatividad, para el trasfondo personal, para el concepto. ¿Y qué tenemos que hacer como sociedad, como comunidad, para llegar a ese espacio de creación y de libertad en la moda? A ver, claro, yo no tengo formación en política, desde aquí se ve todo muy fácil, pero siempre dar soporte a todo este tipo de iniciativas y también culturizar, desde el punto de vista del docente, hacer ver a la gente que hay muchas más posibilidades, que la moda es un camino para su expresión personal y que es algo que puede mejorar su calidad de vida. Este sábado a las cinco y media de la tarde, como les contamos, va a tener lugar el evento en el Centro Cívico de Madre de Dios, un evento en el que va a haber también una mesa redonda, donde se van a exponer diferentes preocupaciones y diferentes aspectos de la moda, y también va a haber un desfile en el que distintos jóvenes de nuestra comunidad van a poder enseñar sus diseños y mostrarlos al público. Sí, desde luego, pues yo invito a la gente a que se acerque y a que descubra otra experiencia, otra moda, que no es mainstream, que es experimental y que la disfrute. ¿Cómo trabajan los jóvenes riojanos en la moda? Pues como pueden. Te quiero decir, si no tienes un soporte económico o no tienes una trayectoria en este mundo, empezar de cero es muy duro. Así que todas las ayudas que se les puedan ofrecer a la gente con talento son bienvenidas. Hoy en día, gracias a las redes sociales, son un medio que visibiliza precisamente a muchos jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la moda. Muchos de estos riojanos, incluso he podido leer, que han creado sus propias marcas y que se dan visibilidad a través de las redes sociales. Vosotros, desde la ESDIR, aconsejáis que utilicen este tipo de plataformas para posicionarse en el medio y darse visibilidad. A ver, claro, hay que contextualizarlo todo. Entonces, en este tiempo es lo que toca. Es desde luego un medio fantástico para que gente que económicamente no puede se dé a conocer, dé a conocer su trabajo y por supuesto que es interesante que lo trabajen, obviamente. ¿Vas a estar tú este sábado? Estará Blanca, una compañera mía, pero vamos, que fantástica también, ya os contará. Blanca que va a estar en esa mesa de debate, ¿no? En la mesa redonda. En la mesa redonda. Sí. Bueno, nosotros desde la escuela lo que intentamos es que el alumno encuentre ese espacio para su creatividad personal, que es lo que realmente la industria un poco rechaza o es contraria, pero por temas luego de producción. Pero que es la parte más interesante de la moda, ¿no? Es esa faceta personal que cada persona puede aplicar al medio. Bueno, vamos a conocer más detalles del evento y ahora espero que sí lo vamos a hacer con Martín, co-creador de Trapitos y responsable de comunicación. Creo que ya se han solucionado todos los problemas técnicos. Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Se me ve bien, se me ve. Se escucha y se te ve perfectamente. Bueno, decíamos, un lujo tener esta iniciativa en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, que de hecho es la primera vez que se traslada de la capital. Es la primera vez que nos vamos fuera, sí. Gracias a las becas Inicia del Ayuntamiento de Logroño hemos podido presentar y preparar esta jornada que vamos a tener el sábado. Y esta es ya la cuarta. Las tres anteriores las hemos hecho en Madrid y teníamos ganas de salir de la capital y qué mejor que irnos a los dueños. Un espacio, un evento en el que se va a reivindicar la moda emergente, joven y riojano. Y riojana, perdón. No sé cómo ves tú la moda riojana si la comparamos a modas de otras comunidades e incluso a modas de otros países. Pues yo creo que en España se conoce mucho la moda que hay en grandes ciudades como en Madrid y en Barcelona. Y hay que hacer un trabajo para visibilizar esa moda joven y emergente que hay en Madrid y Barcelona. Con lo cual en provincias, en ciudades como en Logroño creemos que es muy necesario visibilizar este tipo de moda que es joven, que es creativa, que es emergente. Porque realmente se están haciendo cosas muy interesantes y en Logroño es también. Porque vamos, tenemos tres desfiles preparados que van a ser una parte fundamental de la jornada del sábado que van a ser muy interesantes. Unos desfiles, ¿de quién son? ¿Qué no lo hemos dicho? ¿Jóvenes riojanos, entiendo? Sí, son cinco diseñadores, son tres proyectos en total. Y los cinco son riojanos. La primera es Tania Millán, que nos va a presentar su proyecto Love Letter. Es un proyecto súper cuidado, súper bonito. Luego Manuela y Daniel nos van a presentar el proyecto Estoy Bien, que es una colección unisex que han hecho con conjuntos y accesorios a partir de alterar otras prendas de segunda mano. También creemos que es muy importante el upcycling. Y luego Sara y Alonso también nos van a presentar una colección compuesta por tres looks, que tienen un carácter muy experimental, como ya podréis ver el sábado en el Centro Cívico Madre de Dios. Será a partir de las cinco y media donde va a haber también una mesa redonda. Una mesa redonda que seguro que va a ser muy interesante y en la que se van a poner encima de la mesa diferentes aspectos de esta industria. Sí, en la mesa redonda vamos a contar con Blanca Cabrera, que es profesora de las DIR, como Marina, con Silvia Casaus, que también es una diseñadora de Logroño que ha estado trabajando en Ámsterdam, con Alejandra López, que es una diseñadora que vive en Logroño, y con Miriam Mariana, que trabaja en un proyecto de comunicación que se llama Lauzo. Y en esta mesa redonda vamos a hablar un poco de lo que estaba comentando, cómo es la industria de la moda emergente en Logroño, cómo es fuera de la gran capital. Y yo creo que es muy importante visibilizar, hablar, debatir sobre la moda fuera del fast fashion, fuera de las grandes marcas y también fuera de la capital. Una actividad que entiendo que se puede ir, que está abierta para todo el público, ¿no? Es gratuita y podemos ir. Sí, 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 es una actividad totalmente gratuita, está abierta para todo el mundo, son el Centro Cívico Madre de Dios, nos hayan ayudado muchísimo, también la asociación que dais de Logroño, y es a partir de las cinco y media, están a las once y media, vamos a tener un taller, la mesa redonda, los tres desfiles y luego vamos a acabar por todo lo alto con un DIC de CULS, que son tres chicas de Logroño que van a hacer un Vicky Seat muy divertido ya para acabar la jornada del sábado. Martín, hablaba con Marina antes de que entraras por Skype, de que muchos riojanos y muchos jóvenes de otras comunidades que viven en ciudades más pequeñas se tienen que ir a labrar un futuro, a perseguir sus sueños a grandes ciudades y a otros países incluso. Sí, en países lo vamos a ver en el ejemplo, en la mesa redonda de Silvia, que he estado trabajando en Ámsterdam, en Ibis van Herper, y sí, realmente en provincias hay que salir a la capital, o salir del país, sobre todo en una industria como la de la moda, y sobre todo si son proyectos pequeños, si son proyectos emergentes, en moda hay un altavoz muy pequeñito en este país y está en Madrid y en Barcelona, y hay que aumentarlo en capitales y hay que aumentarlo también en provincias como la de la Universidad de México. Es cierto que las redes sociales han abierto una nueva ventana para dar a conocer a marcas y a sus creadores de esas marcas que están empezando, y que poco a poco están ganando visibilidad y público también a través de ellas. Sí, además no lo había comentado, pero las redes sociales, para este tipo de proyectos es súper importante. Todas las diseñadoras que hemos conocido, que han presentado sus proyectos en los anteriores tapitos, las hemos conocido por redes sociales, nosotras hemos tenido muchísima visibilidad gracias a Instagram, gracias a las redes sociales, nos han podido publicar en medios como Meta, Leoneo 2, y realmente las redes sociales es un componente súper importante para la moda, para la discusión de moda, para la comunicación de moda y para eventos como Trapitos. Martín, ¿qué esperas de este evento? ¿Qué te esperas encontrar en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en Logroño? Pues me quiero dejar sorprender porque es mi primera vez en Logroño y tengo muchas ganas de ir, y del evento espero que venga todo el mundo, que venga gente que trabaje y que esté muy interesada en la moda, pero también gente que no esté relacionada con este ámbito y que quiera descubrir cómo es la moda emergente en Logroño, que al final es algo bastante desconocido y creo que tiene mucho potencial. Sin duda que es una oportunidad única para aprender de esta industria. Martín, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotras, nos vemos. Bueno Marina, pues ya estamos nerviosas y con ganas de que llegue el sábado. Sí, desde luego, a ver qué pasa. Seguro que todo irá bien. Seguro. Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. A vosotros. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en nada, en unos minutos, no se vayan. Y la fisioterapia ya tiene símbolo identificativo. Una cruz blanca con borde fucsia se colocará a partir de ahora en los centros de todas las fisioterapias. Todos lo conocemos. Universal y conceptual, este símbolo lleva acompañándonos durante muchos años. 160 años en concreto, fue el suizo Henry Dunant, de la organización humanitaria Cruz Roja, quien relacionó el símbolo de la cruz con la organización. El color de la misma se inspiró en la nacionalidad del autor, una cruz con los colores invertidos de la bandera suiza. Desde ese momento, este símbolo se asimiló a la ayuda sanitaria en épocas de guerra. Años más tarde, las boticas adoptaron el icono como propio y fue nuestro país vecino, Francia, quien decidió asignarle el color verde por su relación con la naturaleza, la esperanza y las plantas que utilizaban las farmacias en sus fórmulas magistrales. Ahora son los fisioterapias los que quieren instalar esta cruz, eso sí, en color blanca y con los fondos fucsias, en las fachadas de los centros de fisioterapia. Un nuevo símbolo que ha llegado para quedarse. Bueno, para hablar de estas novedades y darnos todos los detalles, nos acompaña ya en plató Ana San Juan, presidenta del Colegio de Fisioterapias de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas. Buenas novedades, ¿eh? Me ha parecido curioso decirte cuando me han comentado este tema. Sí, pues la verdad que había una necesidad de identificar los centros de fisioterapia, porque la verdad que son bastante numerosos, al igual que las farmacias, pero no están señalizados por las calles. Tú vas paseando y a distancia no los identificas, entonces hemos buscado un símbolo para que nos puedan identificar más fácilmente y así unificar todos los centros de fisioterapia. ¿Cómo surgió esta idea y por qué? Pues llevamos trabajando desde el Consejo General de Fisioterapia bastante tiempo, pensando a ver qué símbolo podía ser y nos decidimos por la cruz porque somos profesionales sanitarios. Y así, pues es más fácil identificarnos. Y el color, pues bueno, así de los que... Claro, el color, ese color rosa, ese color fucsia es lo que a mí personalmente me llama la atención, porque es cierto que todo el mundo relacionamos la cruz y el verde con la farmacia. Y lo hemos visto en el vídeo, hemos visto esa explicación, pero el color fucsia, ¿por qué se relaciona con los fisioterapias? Pues el color fucsia, a ver, sinceramente hay otros colores que ya están, ya tienen la patente de otras profesiones. Entonces, pues buscamos un poco el color fucsia, el color magenta, digamos, que es un poco el color de la ayuda y también un colectivo que somos mayoritariamente mujeres. Una cruz que entiendo, Ana, que se van a poner en las fachadas de los centros de fisioterapia. No sé cuándo, cuándo empiezan ya a ponerlos. Pues la idea es que sea el encendido el viernes, que es el Día Mundial de la Fisioterapia, por buscar un día especial para nuestra profesión. Todavía no hay muchas instaladas porque es un proyecto que comenzamos el 25 de julio. ¿Va a ser algo obligatorio? ¿O solo quien quiera la va a tener que poner? De momento no va a ser obligatorio, pero en un futuro esto estará regulado por ley, al igual que en las farmacias. Lo que pasa es que ahora que es un proyecto que acabamos de empezar en toda España, entonces el viernes va a ser encendido, no solo en La Rioja, sino en el resto de comunidades autónomas, de las cruces que están ya instaladas. ¿Va a ser solo en España o en diferentes países también va a haber esta cruz? Este proyecto de momento lo tenemos en España y es algo pionero. Es cierto que también muchos centros de fisioterapia tienen sus símbolos propios. No, pero es que una cosa no quita la otra. Tú puedes tener tus colores, tu símbolo, tu identificativo, pero además vamos a colocar las cruces para que tú, si vas paseando por la acera, pues puedas ver, mira, en esta calle hay dos centros de fisioterapia. ¿Crees que es importante esa relación? Yo creo que es muy importante porque se ha creado como medida contra el intrusismo. Para que la gente asocie la cruz con que un fisioterapeuta cualificado y formado puede ayudarle y que es en garantía de buenos tratamientos y de calidad. Como decimos, el día 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. ¿Cómo lo vais a celebrar? Un día importante para todo el gremio. Bueno, siempre es un día que lo usamos para visibilizar el trabajo de todos los fisioterapeutas para mejorar la salud de la población. Todos los años la Confederación Mundial de Fisioterapia crea un lema con el que más o menos se crean los actos para ese día. Este año es la artritis y fisioterapia. Para hablar de todo lo que la fisioterapia puede ayudar en las enfermedades crónicas. Pero como para nosotros el proyecto Iconos, que es así como se llama el encendido de la cruz de la fisioterapia, es muy importante y queríamos darle mucha visibilidad, pues este año vamos a centrar los actos en el encendido de las cruces como pistoletazo de salida al proyecto. Tenemos el apoyo de la Consejería de Salud, que va a estar presente el viernes en el encendido y pues bueno, con mucha ilusión y contentos. ¿Ha tenido aceptación en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, la idea de la cruz? Ya te digo que es un proyecto que está empezando. La verdad que sí que está gustando. Lo que pasa que es como todo, las clínicas nuevas, pues ya es mucho más fácil instalarlo. Una vez que ya pides los permisos, los que llevamos ya un montón de años trabajando, pues ya tienes que pensar a ver dónde la pongo, qué quito, qué mantengo. Pero bueno, bien, contento. ¿Crees que va a llamar la atención de la gente esta cruz? Yo creo que sí, porque es muy bonita. Al natural, a mí me encanta y va a estar iluminada y yo creo que nos va a dar visibilidad y bueno, para que se asocien los valores de la fisioterapia a esta cruz como sanitarios que somos y como garantía de tratamientos de calidad. Porque para colocar la cruz hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues para empezar, tiene que estar el centro, tiene que tener la autorización sanitaria que otorga a Rioja Salud. Después hay que ser fisioterapeuta colegiado y ahí en los colegios profesionales lo que nos aseguramos es que tienen todos los permisos en regla, la formación del grado en fisioterapia, o sea, como un aval de calidad para que los pacientes sepan que acudiendo a los centros de fisioterapia pues no van a poner en peligro su salud, sino al contrario. Claro, para evitar ese intrusismo que comentas. ¿Hay mucho intrusismo aquí en nuestra comunidad? Pues bueno, cada uno es libre de ir, como digo yo, a donde quiera, pero es importante poner su cuerpo en buenas manos y por eso desde el Colegio de Fisioterapeutas intentamos dar a conocer todos los beneficios de acudir a los fisioterapeutas, que somos profesionales universitarios en continua formación y que... Que es un trabajo muy duro, ¿eh? Bueno, si te gusta, ¿no? No es tan duro. Pues una iniciativa muy interesante y muy importante para todo el sector. Ana, presidenta del Colegio de Fisioterapia de La Rioja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Y nos vamos a ir en directo con nuestra compañera Monse Catalán, que precisamente se encuentra en Rioja Forum en una exposición de carteles antiguos del Festival de Música Antigua. Monse. Hola, Laura, buenas tardes. Aquí estamos, sí, en Rioja Forum, en el hall, donde está esta exposición, 25 carteles se llama, y mira, tenemos aquí el de este año, ¿verdad?, este cartel 25, que ya cumple 25 ediciones, el Festival de Música Antigua de Logroño. Y estamos con Gabriel Santolalla, que es diseñador, creativo, publicitario, ¿no?, que es, bueno, pues una de esas personas que ha estado dándole a la cabeza, ¿verdad?, para sacar, pues estas imágenes, pues a veces tan sorprendentes y que nos hacen cosquillitas, ¿no?, me decías ahora, ¿no? Eso es. Eso es lo que buscamos en el diseño de estas imágenes, que ya son 25 ediciones. Entonces, buscamos una imagen que haga unas cosquillas visuales, ¿no?, o sea, que busquemos un elemento relacionado con otro, ¿no?, como vemos aquí, por ejemplo, en la edición de este año, una mujer que estaba tocando un arpa, un grabado, hemos sustituido el arpa por una rueda de un ciclo, un monociclo antiguo, que los radios recuerdan un poco a las cuerdas del arpa. Bueno, pues ahí está un poco el juego, ¿verdad?, ese juego visual. Además, bien traído, ¿eh?, lo de la bici ahora, que es un tema polémico, ¿verdad? Aquí también tenemos, por ejemplo, otro cartel, ¿verdad?, no sé de qué edición es esta, pero que también recibió... La edición del año 21. Que recibió, bueno, también recibió un premio, ¿no? Sí, un premio de mejor imagen de publicidad exterior en los premios a crear. Y vemos una imagen potente, ¿no?, del casco medieval al que le hemos puesto unos cascos de escuchar música, ¿no? Ese contraste hace... provoca esas cosquillas, ¿no? Y como podemos ver, todas las imágenes están en... utilizamos solo un color, el negro. Hemos, a partir de la edición, creo que fue la sexta, decidimos eliminar el color y dar un... marcar una línea, un camino que fuera utilizando solo el negro, ¿no? Es un reto porque, bueno, cuando te pones a diseñar un trabajo, el color es fundamental, ¿no? Entonces, trabajar solo, sin color, ¿no? Es todavía un reto. Bueno, pues parece que tenemos algún problema técnico en esa conexión en directo. Intentaremos resolverlo. Bueno, ya sabéis que quedan nada, apenas 20 minutos para que comience el programa que lo está petando en esta casa, en las 7 de La Rioja. Nuestra compañera Bárbara, pues se va de fiesta en fiesta. Mira, 40 por hora he llegado hasta aquí, pero tú no sabes lo que nos ha costado encontrar las calderetas, pero ya las hemos encontrado. Así que, morretes, vamos a ver qué pasa en Torrecilla, en Camelos. ¡Ay! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser la caldereta de esta noche? Morretes, pero qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Extraordinaria. Además, qué colorcito, qué aroma, qué de todo. Y qué jugosita, ¿eh? Qué bien trabadita, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues hoy o de más años. De más años también llevarás, no sé, entonces se nota que tienes mucha maña. De estos cuarenta y tantos años ya. ¿Cuarenta y tantos años? ¿Y hay concurso de calderetas, no aquí? Ah, claro. En el pueblo. ¿Y hay concurso de calderetas, o...? Hoy sí es concurso de calderetas. ¿Tú crees que vas a ganar o qué, morro? No, no, lo importante es colaborar. No, hombre, claro. Y comer también, ¿no? También, también. Luego quiero probar esto, ¿eh? Lo probo, ¿cuánto? Cuéntame qué lleva, cordero, ¿no? ¿Qué lleva? Cordero, costilla, ¿eh? Y cada cual lo hace a gusto de... De consumidor. De cada cuadrilla. ¿Qué maravilla? Pues, Sara, vamos a ver si tienes suerte. Sí, venga. Oye, cómo huele, cómo huele. Bueno, programón, ¿eh? El de esta tarde que nos ha entrado, hombre, Bruno Calleja, que te veía concentrado viendo este adelanto de Bárbara. Bueno, interesante la... Pues ahora tenemos que cambiar totalmente el contexto, ¿eh? Nos centramos en la historia de nuestra comunidad, de La Rioja, para seguir descubriendo más cosas, perdón. Bueno, pues hoy vamos a hacer un poco un viaje, digamos, a aquel logroño que nunca fue. O sea, y me explico por qué. O sea, a veces, bueno, en la actualidad, muchas veces, pues esto ocurre, ¿no? Pues que se presentan proyectos, se idean cosas para la ciudad y muchas veces, pues la mayor... Muchas de estas, pues no salen adelante o no sé qué. Pero, para eso, a veces, pues tenemos los fantásticos archivos que nos permiten conocer, nos permiten un poco imaginar, digamos, cómo podría haber sido logroño, pues de una manera o de otra. O sea, proyectos que a veces nacen, pues por, como por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, pues que nació, pues por un trabajo de fin de carrera o por otros que realmente sí que tenían intención de realizarse. Hay muchos. Me he traído cuatro. Un otro día, si se haremos más. El primero de ellos, el que tenemos en la pantalla. Bueno, ese es el trabajo de carrera, de fin de carrera, uno de los que fue uno de los arquitectos más importantes de Logroño, de Massimeone y Jonibarra, bueno, lo que tenía que hacer, necesitaba plantear un proyecto para construir un ayuntamiento y para construir una cárcel. Es bueno, para, con la construcción del ayuntamiento, pues se sirvió de su logroño natal para inspirarse en cómo podía, cómo podía haber sido. Bueno, pues, ¿qué es lo que planteo? Pues bueno, el edificio que estamos viendo ahí es el antiguo Palacio del Obispo. Es una de las construcciones más, pues una de las más señeras que había en la actual Plaza del Mercado, junto a la Catedral de la Redonda. Y bueno, pues era un edificio que por aquellos momentos, pues ya estaba dando, pues bastantes problemas, porque estaba arruinoso, incluso había dudas de qué se hacía con él. Entonces, pues Massimeone, aquí en este proyecto, como digo, es un proyecto académico, lo que planteó fue transformarlo en ayuntamiento y planteó también diferentes dependencias, entre ellas, bueno, arriba unas oficinas de la propia diputación. Un edificio funcional, que, ¿qué es lo que hacía? Pues darle este estilo completamente nuevo, porque del Palacio del Obispo, hay que decir, no tenemos imágenes, y bueno, lo inserta a su vez dentro de un estilo de una plaza mayor, como tenemos en muchas ciudades, pues tenemos este tipo de grandes plazas, con portales, un poco, bueno, pues que un gran espacio, que, bueno, en este caso eran todo viviendas, y en medio colocaba una figura, bueno, pues que podría estar dedicado, pues a algún ilustre, a algún personaje, y bueno, pues creaba un ambiente completamente distinto a la plaza del mercado que tenemos actualmente. Bruno, ¿este proyecto por qué no se llevó a cabo? ¿Qué pasó? Pues bueno, este simplemente fue un proyecto, como digo, de carrera. Massimeone tenía que diseñar un ayuntamiento para probar sus cualidades arquitectónicas, y, pues en lugar de hacer algo al azar, pues lo que hizo fue servirse de un contexto que él conocía. Porque, bueno, en estos momentos sí que es cierto que la plaza del mercado está dando varias vueltas, porque, de hecho, nuestro recorrido, aparte, en la plaza del mercado, iba a acabar en la plaza del mercado. O sea, sí que es cierto que en estos momentos se está planteando qué hacemos con este edificio, cómo habilitamos esto. Entonces, bueno, digamos que se sirvió un poco del momento que le toca vivir, y, pues bueno, construye idea, un edificio, pues bueno, del más puro estilo imperio casi, o sea, un nuevo edificio que, bueno, pues no sabría cambiar la ciudad. Bruno, parece que hemos recuperado la conexión con nuestra compañera Monse Catalán, y nos vamos a ir otra vez hasta Rioja Forum. Monse. Hola, buenas tardes. Bueno, ya hemos recuperado, ha habido algún problemilla técnico, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es cogernos unos cuantos carteles de esta exposición que pueden visitar hasta mañana, que no lo hemos dicho aquí en Rioja Forum, ¿no, Gaby? Eso es. La exposición está planteada para ser visitada a la vez que se viene al concierto. En los conciertos hay un aperitivo musical, en la terraza o en el hall, y en el hall de Rioja Forum está la exposición que se puede visitar hoy y mañana. Bueno, desde las 7 que abren hasta que termina el concierto, que son las 10 o así. Bueno, pues para que no se nos corte la conexión, ¿verdad? Hemos traído, hemos acercado aquí, pues tres carteles que nos han gustado mucho, ¿no?, con ese juego visual del que hablábamos antes y que nos va a explicar ahora Gabriel. Bueno, pues aquí vemos una mano con el arco del violín, que en vez de tocar el violín acaricia un tendido eléctrico, ¿no?, de los antiguos de palo, ¿no? Jugamos con las cuerdas, ¿no?, el simil visual de las cuerdas del violín, las cuerdas de los cables de alta tensión. Bueno, esta es la 20 semana, ¿verdad?, de música antigua de Logroño. En 18, y aquí vemos, por ejemplo, ahora vemos la 9, que la 9, la 10 y la 11, que también tuvieron un reconocimiento en los premios anuaria, los premios nacionales de diseño, en los que utilizamos un elemento del lenguaje musical, o una nota, o un signo musical, lo utilizamos para representar la edición. En este caso es el 9. El 9 es un, no recuerdo porque no conozco el lenguaje musical, pero es un símbolo de la clave de fa, creo, que simula o que asemeja al 9. Y luego tenemos aquí al lado, ¿verdad?, pues una blanca, ¿no?, ¿se llama? Sí, es una blanca que le hemos dado la vuelta y hace como si fuera el anteojo que se utilizaba, o el prismático se utilizaba para acercar, para ver mejor en los espectáculos de la época en la que se escribió esta música antigua, en los siglos XVI, XVII, XVIII. Bueno, pues este solamente es un ejemplo de lo que pueden ver en esta exposición, pero por supuesto es mucho mejor que se acerquen, que vengan aquí a Rioja Forum y puedan ver de cerca todos estos carteles, 25 ediciones creadas por gente que le da la cabeza para hacer imágenes, ¿verdad?, y esos juegos visuales que tanto nos gustan. Lo pueden ver hoy, como ha dicho, a partir de las 7 o 7 y media, que es cuando abre Rioja Forum, y también mañana, que también mañana hay concierto y es una buena oportunidad de acompañar a ese concierto de música antigua, pues la visita a esta exposición de carteles. También escucharlo, el concierto, que hoy hay un concierto estupendo de Gemelli. Bueno, pues eso, por supuesto, que hay que escuchar el concierto y también aprovechar y visitar esta exposición. Bueno, pues después de este programa iremos rápidamente a Rioja Forum a disfrutar de todas estas actividades. Monse Catalán, muchas gracias. Bruno, interesante actividad, ¿eh? ¿Te apetece venir conmigo? Bueno. ¿Te lo vas a pensar? Lo he pensado, no. Vamos a reanudar con todos los proyectos que tenemos pendientes. Vamos a por el segundo, si te parece, esos proyectos urbanísticos que no han visto la luz. Bueno, el siguiente, la luz la vio, pero no de la manera que fue concedido. Hablamos de la estación de ferrocarril, que es la que fue, la que conocemos como segunda estación de ferrocarril. Aparentemente, pues bueno, el proyecto no se parece mucho a la que fue la estación de la Plaza de Europa. Que, bueno, en realidad, cuando se hizo el proyecto no estaba pensado del todo hacia dónde se iba a dirigir la vía del tren. Porque, claro, había, sí, había una cosa clara, había que sacarla de la gran vía. Esto era prácticamente una herida para la ciudad. Y, pues bueno, había que, la vía ya dividía demasiado la ciudad antes, había que cambiarlo. ¿Qué pasa? La colocación de la estación, pues suponía diferentes alternativas. Porque se planteó, desde luego, ponerla aquí. Haberlo sacado un poco más afuera, pues igual quizás hacia el ardero o así. Incluso, también se planteó haber puesto esta estación en la zona de Barea. O sea, un poco reconfigurar el plan viario, el plan urbanístico, pues de una forma considerable. ¿Por qué se desecharon los proyectos? El de Barea es un poco, nos da un poco también imagen de lo que había en el momento. Suponía construir demasiados puentes. Entonces, los ingenieros consideraban que los puentes eran un blanco fácil si había un ataque. Entonces, como el puente de Barea era un poco eso, o sea, un puente, se desechó y finalmente se llevó a la plaza de Europa, que es donde se construyó. Como digo, bueno, más o menos el edificio, la composición es prácticamente la misma. Solo que, bueno, aquí el ornamento se relajó un poco más y, bueno, por ejemplo, esos dos pabellones laterales se hicieron mucho más sencillos y colocando un elemento distintivo de la Rioja, como eran unas vides, unas hojas de vides en un fondo rojo. Bruno, todavía nos quedan dos proyectos más por conocer, pero lo vamos a dejar para unos minutitos, porque me apetece irme de fiesta. ¿A ti te apetece? ¿Te gusta una fiesta de pueblo? Bueno, vamos. Nos vamos, venga, nos vamos a ir hasta Autol con la alcaldesa del municipio, con Catalina Bastida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Bueno, menuda suerte que tienen los vecinos de Autol, porque todos los riojanos ya hemos empezado la rutina y vosotros empezáis vuestras fiestas. Bueno, la verdad que el 7 de septiembre para nosotros es esa fecha, ¿no?, en el calendario en el que está reservada absolutamente para celebrar nuestras fiestas patronales en honor a San Adrián y Santa Natalia y olvidarnos estos días de todo lo que tenga que ver con trabajo, con estudios, con todo lo que tenga que ver, hasta el 12. Del 7 al 12. Mañana es el día de la víspera, víspera que para nosotros es uno de los días más importantes. El día del chupinazo, el día de las carrozas, el día de ese lanzamiento de cohete que estoy viendo ahora mismo ahí en el balcón, en el que la plaza de Autol se llena de jóvenes, de peñas, de colectivos, de gigantes, cabezudos, de color, de música, de charanga y sobre todo de muchas, 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 muchas ganas de pasarlo bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que si les preguntas a los jóvenes de Autol por el momento más importante de las fiestas, te dirían que es el día 7 de septiembre, que es el día de la víspera y el día del chupinazo, ¿no? El día del chupinazo, el día de las carrozas y el día de ese día en el que yo creo que en Autol se echa todo, ¿no? Se echa el resto, se echa toda, bueno, ponemos toda la carne en el asador en ese día porque es muy importante para nosotros. También el día 8, que es el día de los patronos, el día de San Adrián y Santa Natalia, ese día en el que se homenajea a nuestros santos patronos, en el que se, en el pisado de las uvas se ofrece, se hace esa ofrenda del mosto, de los primeros mostos y de los primeros champiñones y setas se los ofrecemos a nuestros santos patronos para que, bueno, pues para que nos den buenas cosechas, para que nos den un año próspero, un año fructífero y que en Autol que hay mucho trabajo y mucha, y mucha, bueno, pues sobre todo mucha actividad laboral que vaya bien, ¿no? Y que nos vaya bien a todos, que es de lo más, lo que más nos importa, ¿no? Ya no solamente aprovechar estos días de fiestas para recargar pilas, sino también para pedir a nuestros patronos que sea un año bueno para todos. Autol, desde luego que empiezan sus fiestas por todo lo alto, empiezan el mes de septiembre con muy buen pie. Entiendo que se respira por las calles alegría y sobre todo ganas. Catalina. Sí, se respira sobre todo alegría, ¿no? Mira, esta mañana les hemos puesto ya los pañuelos a los mayores del centro de día. Esta tarde a las cinco y media les ponemos los pañuelos también a nuestros mayores de la residencia de mayores, nuestra señora de Yerga. Nos parece que ellos son los más importantes. Ellos son los más importantes, aunque no pueden vivir las fiestas, como nosotros queremos que ellos también sean parte, ¿no? De este programa de fiestas. Se respira color, se respira ya cuartos abiertos, guateques, chamizos, se respiran balcones decorados, escaparates, calles, bueno, pues engalanadas, ¿no? Con esos motivos de fiesta, con esos murales de San Adrián y Santa Natalia, con esos carteles ya de color. Y se respira sobre todo un ambiente de cuadrillas, ambiente de mucha reunión a lo largo de todos estos días en las bodegas chuletadas, cenas de cuadrillas, cenas de peñas, cenas de humo, el humo de las chuletas, el humo de esos asados, ¿no? Que nos gusta hacer en los pueblos y que lo vivimos intensamente, además, con nuestras cuadrillas y con nuestra gente, ¿no? Bueno, desde el Ayuntamiento lo que hemos hecho es elaborar un programa para todos los públicos, desde el más pequeño, con actividades infantiles durante todos los días en el Parque de la Manzanera, hasta los más mayores, ¿no? Con esos conciertos a las 8 de la tarde en la Plaza de San Isidro, donde no va a faltar la Jota, donde no van a faltar los mariachis, las canciones de antaño, esas canciones que les gustan a nuestros mayores y por las noches por los grupos musicales para los más jóvenes, ¿no? O para los menos mayores ya, ¿no? Bueno, pues va a haber un poquito un programa para todos, encierros todos los días, desde el primer día hasta el último, con dos encierros nocturnos, actividades taurinas también en la Plaza de Toros, donde desde mañana, desde mañana, que es con la imposición del manto del toro por la noche hasta el último día, va a haber actos públicos en la Plaza de Toros y en las calles de nuestro pueblo con los encierros. En La Rioja Baja, los encierros, sin encierros no hay fiestas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, con los encierros pueden gustar más, pueden gustar menos, a nosotros no entendemos unas fiestas sin encierros, ¿no? Sin reses de vacas bravas en nuestras calles. Nos gusta, los disfrutamos, respetamos al muto taurino, respetamos a los animales, respetamos las tradiciones, nos encanta vivirlas, nos encanta disfrutarlas, compartirlas y desde luego, a lo largo de todos estos días, desde mañana hasta el día 12, desde luego lo que esperamos es que haya buen ambiente, que la gente se divierta. Me paso el día ya diciendo desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche que Autol es un pueblo donde la gente se divierte, Autol es un pueblo donde la gente canta, baila, sonríe, disfruta, comparte y desde luego el respeto, las normas y la tranquilidad de todos nosotros es algo que es fundamental. No se pueden disfrutar unas fiestas si no nos respetamos unos a otros, no se pueden compartir unas fiestas si no respetamos cuando vamos a los pueblos de al lado las normas impuestas por los pueblos que nos ofrecen su programa festivo y nos encanta que venga todo el mundo a visitarnos, a compartir con nosotros, a disfrutar y desde luego a participar de nuestras actividades con el único objetivo de pasarlo bien, de pasarlo bien. Como digo, conciertos todos los días, encierros por la mañana, corridas por la tarde, en las actividades taurinas por la tarde, Grand Prix, el domingo tenemos además la ganadería Arreazu que es un acto, bueno, estamos todos esperando porque estamos todos ahí expectantes a ver qué va a pasar ese día, contentos, pero con ese pequeño rinconcito de miedo de que son unas vacas bravas que saltan y que nos da un poquito de miedo, pero creo que va a ser emocionante. Ese domingo con los ranchos también, esa actividad que nos gusta a todos y que yo creo que hay 800 personas ya inscritas más acompañantes, o sea que esperamos que se puedan, bueno, que pueda haber hasta mil personas en los ranchos. En los ranchos es el concurso de calderetes, calderetas donde la gente con las patatas y con cordero hace maravilla, salen unos ranchos maravillosos que degustaremos, el jurado ya está preparado para dar ese primer premio al mejor concurso, al mejor rancho y desde luego estamos preparados, preparados ya para mañana a las 12 del mediodía, ese pistoletazo de salida, ese cohete anunciador, ese chupinazo y ese anuncio de las fiestas patronales de San Adrián y Santa Natalia por todo lo alto. Esperamos además que nos va a hacer buen tiempo, así lo dicen todas las previsiones meteorológicas y siempre digo que el tiempo garantiza un programa de fiestas, así que estáis todos invitados. Me encanta que venga mucha gente, Autor se llena de gente, se llena de gente, es un buen pueblo, es un buen pueblo, es un pueblo anfitrión. Catalina, nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir terminando ya con ese pedazo de programa de actividades que nos has enseñado y que nos has presentado, se nos ha ido el tiempo de este programa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que disfrutéis de esas fiestas. Que viva San Adrián y Santa Natalia y que viva La Rioja, de verdad, que viva nuestros pueblos y que viva La Rioja. Efectivamente, que viva La Rioja, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bruno, que nos quedamos sin tiempo, compañero. La semana que viene más y mejor. Y te traigo todos y nos hacemos un pase un poco más largo. Es lo bueno, dejar el gusanillo ahí a los telespectadores para que nos vean todas las tardes. Lo vayan investigando y el miércoles que viene les contamos lo que falta. Bueno, si quieren, les puedes adelantar algo por tus redes sociales. También podemos hacerlo, sí. Bruno Valleja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí.